Tristes, pero hay formas y formas de perder. Creo que esta forma nos deja conformes, satisfechos. Y no solo la forma de perder, el tema es que jugaste con un jugador menos de los 98 o 91 minutos. Entonces, bueno, a veces hay que adaptar cómo defender, cómo soportar. Ante un rival de jerarquía, y como decía antes, está todo muy parejo. Claro, Guachipato no ganó de local, Gremio no ganó de local, están a un punto, restando 12 puntos de grupo. Así que yo creo que jugando de esta manera nos vamos a traer seguramente puntos de Chile. ¿En Calcahuano es el lugar donde hay que sacar puntos de visitante para clasificar, Pablo? Sí, yo creo que siempre hay que sacar puntos de visitante. Ahora el próximo partido que tenemos por Copa es en Chile contra Guachipato. Y seguramente si jugamos de esta manera me atrevería a decir que vamos por los tres puntos. Hoy el equipo se mostró con personalidad, con aplomo, con intensidad. A pesar de tener un jugador menos, la intensidad nunca bajó. Luego jugamos a la par del ritmo de estudiante, que es un equipo también muy físico, más allá de lo técnico. Y bueno, con un jugador menos, estuvimos a la altura. Lamentablemente tiene jerarquía y en dos jugadas de las muchas que tuvieron, acertaron al arco. Profesor, ¿se viene una seguidilla de partidos? ¿Cómo va a encargar de acá adelante esa seguidilla? Tenemos un plantel numeroso. Seguramente ahora tenemos un partido en 48 horas y vamos a tratar de poner el equipo más fresco que tengamos, sabiendo de que este tipo de exigencia como la que tuvimos hoy, pasa factura. Rodrigo Ramallo salió con una molestia. Jaime Arrascaita tenía un golpe, un esguince en el tobillo. Y bueno, después hay que administrar los minutos de juego, tanto de Urcino que juega mucho, de Kike que juega mucho, de todos los jugadores que lógicamente, sobre todo los centrales, muchas veces que no salen. Entonces hay que administrar y hay que poner equipos frescos y darle la posibilidad a los que por ahí no tienen tantos minutos, y que se muestren y que agarren el ritmo de los que están jugando. ¿Qué proye con Aymar y con el estilo de profeito? Considerando que hoy por lo menos yo sentí que faltaban centrales en el distrito. Aymar tuvo una lesión en el último partido, le hicimos los estudios en Argentina. Aquí arrojó una lesión de 7 milímetros, por eso no estuvo, si no era considerado como titular. Hasta ayer lo probamos y lamentablemente no pudo estar. Y seguramente Eduardo ya el jueves estará dentro de los concentrados. ¿Lo de Michael es una decisión tan... Michael viene con una molestia arrastrando. Sin duda también sabíamos que la exigencia física que iba a tener el partido de hoy lo iba a obligar a hacer algo que su característica de juego no lo permite destacar. Michael es un jugador que tiene pausa, que tiene visión de juego. Lo que pasa es que muchas veces ante un equipo que presiona como estudiante y que es intenso a veces ponerlo a luchar, me parece que no es su mejor característica y no nos va a dar la mejor versión. Así que esperábamos nosotros otro partido que se jugara como nosotros pensábamos que podía salir. Lo que pasa es que la expulsión cambió todo muy rápido. Sí, creo que el de Gremio fue muy bueno también. Los clásicos fueron muy buenos. Como siempre lo digo, en los partidos exigentes el equipo muestra una buena cara más allá del resultado. A veces toca ganar, a veces toca empatar, a veces toca perder como nos pasó hoy. Pero creo que nadie puede reprocharle a este equipo que no dejó todo, que no fue intenso, que no tuvo mentalidad de venir acá a la Argentina y luchar por ganar algo. Lamentablemente, como te digo, las circunstancias a veces del juego y la expulsión te condicionan. Pero después el equipo siguió luchando y yo estoy muy satisfecho con lo que me está dando el grupo. Gracias. 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 Gracias.